Bueno, efectivamente el día de lunes recibimos una paciente acá en el... Bueno, no recibimos, una persona que vino por sus propios medios desde la parroquia Vitoria del Portete. Fue atendida acá en el hospital, en la sala de triaje respiratorio. La persona presentaba todos los síntomas compatibles con un caso sospechoso de COVID, coronavirus. Se tomó la prueba respectiva a la paciente, se hicieron todos los trámites para derivarle a la paciente a Cuenca, al hospital Vicente Corral Moscoso. Se activó la red y la paciente fue referida el mismo día. Cabe indicar que esta es una paciente que anteriormente recibía atención aquí, cursaba como una enfermedad de leucemia. Era una paciente regular de nuestra institución de aquí del hospital. Entonces, este ratito, todo paciente que presenta esa sintomatología es sospechoso para COVID, ¿no? Al no ser la persona de nuestra jurisdicción, entonces nuestro deber es comunicar al lugar de procedencia de la persona. En este caso, al distrito 01 de 02, allá se le ha hecho el seguimiento respectivo a la familia de la señora, a todos los contactos que estén cerca de esta señora. Y se comunicó al epidemiólogo también del distrito 02 sobre el tema. Bueno, la persona que supuestamente le transportó a la señora el día lunes acá al hospital, acudió el día de ayer aquí a las instalaciones de nuestra institución. Preocupado también porque él fue el que le transportó a la señora y él nos indicaba que quería que le realicen una prueba. Ya le indicamos que al no ser jurisdicción de nosotros, él tiene que guardar su aislamiento domiciliario allá en Victoria del Portete y que los médicos de esa zona le van a realizar una visita. O sea, ustedes saben que de Victoria del Portete acuden muchos usuarios acá por la confianza que tienen también aquí al hospital de Girona. Bueno, nosotros en el ámbito de la salud, o sea, no podemos negar la atención a ningún paciente que acude acá al hospital. Debemos entender que somos una institución del Ministerio de Salud Pública, somos una institución pública y estamos para servir, ¿no? O sea, nuestras competencias van hasta allá. De ahí del tema de la seguridad del ingreso de los usuarios, de las personas aquí al cantón, eso es algo que no nos compete a nosotros como salud. Ahí, como le indicaba yo al señor alcalde, las autoridades son un trabajo conjunto, ¿no? Las autoridades tienen mucho que ver también, un rol que prácticamente tendrían que tomar las autoridades en ese sentido. Un poco más de control, restricciones al ingreso. Pero el tema de nosotros como salud es brindar la atención a los usuarios. El día martes se sometió a cirugía un pacientito por presentar una patología compatible con apendicitis. Se procedió a la cirugía ese día y la cirugía con éxito y todo eso. Al día siguiente el paciente comenzó a presentar síntomas compatibles con el COVID. Entonces ahora todo paciente que presente ese síntoma de atología se le cataloga como sospechoso de COVID. Entonces hicimos así mismo todos los trámites necesarios para referirle a Cuenca. Fue trasladado el día miércoles en la noche al hospital Vicente Corral Moscoso. Se le toma la muestra al paciente y estamos a la espera del resultado de esa prueba que se le tomó al paciente. Cabe indicar que el señor, bueno, el señor nos indica que él ha guardado su cuarentena en casa, que no ha tenido contacto con ninguna persona. Más le referimos por la sintomatología que comenzó a presentar, compatibles con el COVID.